buenas buenas chicos y chicas como están espero que estemos muy bien el día de hoy aquí dogerman en un vídeo para que se calmen cálmense ok cálmense en estos momentos my finger acaba de actualizar imágenes y a caracteres imágenes en la play store de the trigger 2 ok tres puntos número 1 es interesante número 2 vamos a hacer una review rapidita y número 3 no no es un nuevo update no se está chingando de gamer entonces la cosa gente es que nos acaban de mostrar algunas imágenes pero no son escuchen bien no son de un update que vaya a venir resulta ser que de a trigger se ha hecho pues básicamente ya de una fama de matar sus juegos por ejemplo el primero que mató fue al samurái como saben había otra versión del samurái que pues ya no está disponible luego es mataron a shadow gun y ahora mataron a de a trigger 1 sí entonces para que como está del luto quiere recordar un poquito si quiere recordar un poquito de a trigger 1 usando el de a trigger 2 sí aquí vamos a explorar poquito la imagen como ven es un arte conceptual gente sí no tiene nada que ver si no tiene nada que ver con el juego de a trigger 2 sino con el de a trigger 1 es neta güey me pongo a grabar y me empiezan a hablar tuve todo el pinche día para que me hablaron esto ahorita güey está madre véanse gente el cabello de kyle véanse el cabello de kyle está dibujado con está dibujado con brocha a mano sí o sea que ahí pueden ver miren nada más miren qué bonito güey mira qué bonitas texturas güey hechas a mano como pueden ver la mano de kyle ahí se ve obviamente se ve que está dibujado no no es un update gente simplemente es un arte es arte conceptual si básicamente esto es un pequeño tributo que se le hace a de a trigger 1 aquí está el zombi blindado el original al que no es mauricio el papá de mauricio este güey si da miedo ok también podemos ver al gordo normal clásico al gordo policía que nos escupía y a esta vieja que está tirada aquí vemos otro suat tirado pero sin cabeza ya que vemos otro zombi muerto no pero bueno como pueden ver gente es un arte es arte gente si no es un update simplemente están haciendo referencia de a trigger 1 ok trayendo pues que un arte conceptual de trigger 1 todo fine todo bien aquí se puede ver atrás la radioactividad de los barriles vamos a cruzar la siguiente imagen que fue la que más dio a de hablar si que es esta kill and survive básicamente nos está mostrando el escenario de nueva york que está cerca del donde sale el donde salen las calles no sean quizás no se acuerden quizás sí pero en la misión del gigante en vez de irnos por la derecha nos vamos de frente no por la derecha puedes encontrar este nivel no aquí puedes ver lo que dice under world car park que básicamente es un un aparcadero para los carros si lo que da lo que da de qué hablar estará way estará que está sosteniendo un arco si un arco antiguo vease vease que también es un arte conceptual porque pueden ver que el cabello de tara también está dibujado a mano si no es un escrinchot del juego se puede ver también cómo está aquí texturizado con varias capas mira está gordita way bien y le azotaron bueno también esto es una referencia gente tanto de a trigger 1 como de a trigger 2 ok entonces es un crossover perros aquí podemos ver al zombie corredor la única vez que lo vimos fue en los archivos del juego y luego lo reutilizaron para ponerlo a correr por una carne infinitamente en la base no acá atrás podemos ver zombies africanos que no sé por qué este zombie africano está aquí se supone que es nueva york no debería aparecer pero bueno zombie muerto zombie arrastrándose todo bien podemos ver aquí más zombies del de trigger 2 pero también de trigger 1 así es que no gente este simplemente es un arte conceptual ok no se alboroten no se alboroten quizás si tenían pensado meter un arco durante un evento un evento ya muy antiguo llamado el african tour si no todos si no todos se saben esto pero matfinger iba a meter una actualización del tour africano si donde iban a salir zombies vestidos de apaches donde iban a hacer esto pero por muchos motivos tanto un pendejo que se quejó de que no que nosotros nos están haciendo ver feo porque nosotros somos latinoamericanos somos unas etnias y pinches jotos no o sea se empezaron a quejar de que de que de que matar apaches en un juego de zombies iba a ser como discriminatorio una mamada así racista que mamones entonces nada más que agregar por esta imagen si nada más que agregar por esta imagen y aquí está otra imagen como pueden ver son zombies del de trigger 1 aquí miren qué guapos también es arte conceptual gente es arte conceptual se supone que estas imágenes básicamente no son tomadas del juego sino que están dibujadas a mano si agarran el si agarran el modelo 3d y luego dibujan sobre ellos eso es un arte gente para que vean más o menos aquí se puede ver que no les brillan los ojos no sé por qué creo que se les olvidó ponerles el brillo pero es un error que comete cualquiera no pero supone que tus zombies deben brillar en los ojos está raro gente está raro aquí vemos un zombie policía que no este de acá no este que estamos viendo aquí y pues nada gente pues es una review rapidita nomás para que se calmen o sea aquí les traigo este ejemplo este ejemplo ok esta fue una imagen que ahora que aquí como pueden ver se desarrolla con escenario nuevo nunca visto así que básicamente reutiliza texturas tanto desde a trigger 2 como de echado un legends y también utiliza texturas de un killer pero está como pueden ver solamente es un arte conceptual promocional sí que se utilizó para un vídeo para la página de a trigger 2 o de a trigger como así nada más entonces aquí pueden ver si aquí pueden ver que hay un escudero muerto y todas estas cosas pero esto es un vídeo sí y acá pueden ver los árboles del unquilet aquí pueden ver pues legends sí ok todo fine todo very good acá vemos un zombie escondido que casi no se ve pero se le ven los ojos junto con una señora o la señora entonces gente la cosa es que como les digo no quiero que se alboroten si no creo que se alboroten porque el que se alborota va a perder si no se emocionen gente no se emocionen solamente es arte si solamente son promocionales no significa que venga un update acaban de actualizar día trigger nos tenemos que esperar 10 años para que lo vuelvan a actualizar y eso sí nos va bien si eso sí nos va bien como saben la última actualización fue una basofia horrible horrenda nos pusieron misiones que sólo podemos jugar una vez al día pero no nos aseguran que realmente sea una vez al día o sea nos pusieron dos armas que son increíblemente pajeras o sea literalmente quieren que pagues dinero quieren que pagues dinero para que las consigas mucha gente se la tragó mucha gente compró la criselite y compró la yacamer con planos rapidito para no batallar y matt finger quería dinero y se fue bien servida no por dos armas gente dos armas y la gente perdió la cabeza que vergüenza que vergüenza yo como era pobre y me dio hueva meterle dinero como se dieron cuenta en el directo que fue un horrible directo de hecho estuvimos esperando la mk 11 mucho tiempo y me quedé esperando si hubo bugs hubo crashes todo mundo estuvo mal horrible se buggearon las armas se buggeó todo era un desmadre si el de trigger 2 pero pues la cosa gente es que quería mostrarle estas imágenes para que se dieran cuenta y aquí analizadas ya bien que pues no se emocionen wey si no se emocionen porque luego que se emocionen van a perder si van a perder no se emocionen gente ok entonces es todo lo que les quería decir porque pues me quería argumentar no que quiero hacer cortito pero pues también me quería argumentar porque pues mucha gente decir no que no me mames no no ya gente cálmense brothers entonces gente eso es todo quería analizar estas imágenes con ustedes si con ustedes que ya acá el gatito ya aquí está el gatito entonces gente la cosa gente es que no mame si en serio no mames cálmense despacito y nos vemos cuando me den ganas de subir vídeo saludos a todos aguanten tengo que mandarles saludos de que mandarle saludos a alguien aguanten saludos a jesús espinoza aquí lo pueden ver al guapo que fue el que me notificó de las imágenes ok aquí pueden ver él me notificó si cierto lo comprobé pueden ir a play store este también pero pues querían darle un besito a estos espinoza muchas gracias por hacer mi trabajo way i love you aquí tienes un saludito muy rico y pues eres famoso puto saca un disco de oro y nos vemos gente cuando me den ganas de subir vídeos saludos a todos